¿Qué tal otra vez? Bienvenidos aquí al canal de Roto Gris Vamos a empezar, bueno, no donde lo dejamos precisamente Pero, pues ahora sí que ya hice muchas de las cosas que hayan aquí Ya hice como que todo lo opcional como se puede ver aquí Los objetos, los desafíos, etc. para que no nos quedaran ahora sí que lo principal Así que la opción que tenemos es Un esclavista tiene un Uruk prisionero con información sobre los capitales negros Elimina al esclavista, libera el cautivo y averigua lo que sabe Que esto es el esclavista O bien, ahí está esto, los Uruk son de Sauron Albozan y particularmente de los orcos menores en sus violentas luchas de poder Investiga el poder del espectro y aprovechar estas luchas Submitiendo mentes débiles para destruir sus fuerzas desde adentro Así que Podemos hacerlo con el espíritu de Mordor O, podemos hacerlo con este Con el esclavista Técnicamente Estoy más cerca de De este, así que ¿Por qué no? Quizás este, ¿no? Puga Mira, aquí hay uno de los que necesito para el desafío Faltan caragots que ya hice ya de por si materañas y cosas voladoras y cosas así Así que le hecha azul y mayos Amarillos y azules Azul y amarillos Bueno Igual las Lo que es lo de las Irina y si eso ya tengo más o menos Desarrollado No precisamente mucho, pero Yo diría que sí lo suficiente Así que Yo que sí llego Vamos a ver ¿Qué nos cuentan aquí? Ya, empezaron con la información sobre los capitales negros Irina esclavista y ver al cabo Al cultivo y abrigo a lo que sabe Uy, ¿qué pasó ahí? Muy bien Igual derrotea Esto no me gusta nada No lo ves El prisionero creó Una distracción ¿Qué me estás contando? ¿Por qué usas tu vista para seguir al Uruk? Yo veo mejor que cualquier mortal No mames Una vez me topeculte Mata al Capitán Norco Si le cortas la cabeza a la serpiente, el cuerpo muere Ok Debo dejar ciego al campamento Ok Escuché al esclavo rogando por piedad Rogándote por su vida Si corre uno más Nos quedaremos sin paro ¿Ya está uno? ¿Dónde hay otro más? Macra Bueno Pues ya está Vamos para acá, para acá Igual Ya desarrollé todo esto aquí Este sí, de hecho ya lo sabía Bueno El punto es que ya tengo aquí La mayoría Tengo la daga y esto a la mitad La espada me faltan todavía dos Pero no es tanto Y aquí pues esto se va a abrir con lo demás Así que Pues hay mucho que decir aquí Ya desarrollé casi todo Ya nada más falta muy poco realmente Así que ¿Dónde están? ¿Te creías lo que fue? Pero ningún hombre corre más rápido que un Uruk Un Uruk Ya está ¿Ven a esos esclavos? Intentaron escapar Y ahora mueren encadenados a un poste Ok Ok Y este es Unas a distancias Y remates Y remates en combate Una Dos Tres Ok Bueno Vamos a subir Así que va a ser necesario Muy fácil Muy fácil Aunque no moriste hace diez años Supongo que no viniste a arrestarme por traición Capitán Somos todo lo que queda de aquella guarnición, Hirgon Entonces ¿A qué viniste? Busco a un esclavo que luchó con la mano negra de Sauron Mejor dicho Huyó de él ¿Lo conoces? Claro Lo estás mirando ¿Qué es el católogo? ¿De los cielos del señor oscuro? ¿Sabes dónde están? Ah, tal vez No es momento de guardar secretos Estoy aquí Hace semanas Calma Ven al campamento de los proscritos Preguntaremos allí Estaré ahí Pues Solo es un orco No Alguien que quiere ser visto Tengamos cuidado Ok Pues ya está Vamos a fotografiar Si yo para que quiera una fotografía, ¿no? Pero bueno Recupera toda la construcción Se va a matar a un capitán Bueno Eso todavía creo que es algo interesante Bueno Esto precisamente Esclavistas Nada más de la suerte Ya está En teoría No, creo que no A ver, a ver, a ver Te voy a decir que luego, luego A ver Vamos a ver Tienes unos buenos diseños, ¿no? Como ese La verdad es que Bueno, no sé que no quiere matar Pero bueno Aquí está Aquí está ¿Qué tipo de roedor merodea por las sombras? Algo muy poderoso dejó su marca en él Lo percibo ¿Y percibes respuestas? Para ambos Busquémoslo No debería ser difícil Esas huellas no son de hombre Pero tampoco de bestia Aún más razón para investigar ¡Muere, gusano! Cuidado La criatura nos lleva al peligro Gracias Ok Con peligro, sí Parece que esa criatura sabe trepar Los esclavos de Game Up por fin escaparon Si fuera mi campamento Habrían pagado el primer intento con sangre Por este lado Tengo la sensación de que sabe más de mí que yo ¿Cómo sabría un roedor algo sobre un espectro? Está conectado a mí de algún modo Lo siento Las paredes no la detienen Oscuro y maldito No vacíes Corre a la libertad Bueno Es nuestra mejor ocasión Pues ya estaré Muchas gracias, extraño El camino de tu criatura está lleno de peligros Sus huellas nos llevan hasta la cueva de ese Karagor Ahi Descapa Hm Pfuj What WKEN Ojo Continúa Hm ¿Qué clase de brujería es? Una reliquia perdida. ¿Recuerdas? Imágenes aisladas, sí. Aunque preferiría que no. Tu familia. Quizá el dolor será lo que nos une. ¿Ve? ¡Criatura miserable! ¿Qué quieres? ¿Tú y eso? ¿De al lado? ¿O no distancia? ¡Deprisa! ¡Se escapa! Ok. ¡Fu! ¡Mmm! ¡Pasadores Guruk! ¡Seguro siguieron a los Karagors hasta aquí! Mmm, mmm, mmm. Ok. ¡Espera ahí! ¡Uy! ¡Un Karagor! ¡Vamos! 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 No se muere. Ahí está. ¿Había otro por aquí, no? Ana. Precioso, lo obligaremos. Sí, sí. Debe ser nuestro. Debemos recuperarlo. Calma, calma, precioso. Pensaste que me sorprenderías, ¿verdad? ¡No! ¡No nos hagas daño! Prevítale por la noche que sabe. Amo luminoso. Sí, lo conocimos. El Amo Luminoso vino a nosotros en sueños. Tú me ves. ¡Sucia criatura! El precioso nos lo mostró. Nos mostró los tesoros del Amo Luminoso. No más asentíos. Lo juramos. Juramos ser digital. Amo Luminoso. Lo guiaremos hasta sus tesoros. Golu. Golu. No confío en él. Lo necesitamos. No quieres saber quién soy. Ok. Golu. Golu. Un hombre corrupto. No. Ah, va a ver. Ah no, eran los azules de los amarillos What? Ay, me equivoqué otra vez Aquí está el azul Leche azul Pobre ¿Por qué crees que estamos cavando? Mi idea, solo hago lo que me mandan los ojos No dejes de luchar, lucharás No puedo creer que nos maten por romper algunas herramientas, los otros no escaparon, ayúdalos Tengo esta que es destruida Ya está, ya está Se dice que es desde dentro, parece que es la única manera Bueno Voy para acá Viejas rápido Checo lo de la nueva misión ¿Qué? Ah, se abre más ¿Qué? Mmm Mmm Ok 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 Esto no lo quería hacer Pero bueno Vamos a ver aquí Supongo que es opcional, ¿no? Supongo que es opcional, ¿no? Ok Si, verdad Vamos a traerlo Espérate Huelo algo Ya está Desde las cornizas ¿Quién, Rattva? No, no tiene el cerebro para hacer nada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero si cortas estas cuerdas, Radbag te lo contará todo. ¿Qué puedes saber tú que no supieran esos orcos muertos? ¡Vamos, maldito perro! ¡Hazlo! Si muero, no sabrás nada. Tal vez te conceda tu deseo y acabe con tu vida miserable. ¡No, no, 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 no! ¡Bromeaba! Mira, esos esclavos no son rivales para el ejército orco. Su plan es pescado podrido. Radbag te enseñará a entender a los orcos. Haré que tu plan funcione. Vamos a averiguar lo que sabes. Vamos a ver de carabas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esta es montada. Miedo a los carabos. Qué raro. Qué raro, ¿no? Puede contraatacar, si tiene grupo de directos y inmune a distancia. Tu problema apuntarás. Son los caudillos. Son líderes fuertes. Pero si algo les sucediera, no serían capaces de aplastar tu pequeña insurrección. Yo me ocuparía de ellos. ¡Ja! ¿Cómo? No son muy populares por aquí y lo saben. ¿Puedes encontrarlos? Sí. Radbag te mostrará el camino. Tú me ayudas. Yo te ayudo. No me hagas lamentar este acuerdo. Maravilloso. Basta de tonterías, ¿eh? Antes, tengo que ocuparme de cierto capitán y de algunos caragors. Vamos, montarás. No confíes en los esclavos. Te apuñalarán por la espalda. Un Uruk al menos te apuñalaría de frente y seguro en la garganta. Tenemos metas similares, montarás. Tú quieres matar al capitán. Pero alguien tiene que ocupar el puesto. Alguien como Radbag. ¿Ese Goroth está al mando? De este campamento, sí. Pero no es el caudillo. Ellos le responden directamente a la mano de la tierra. La tierra. Ok. Ah, ya verán cuando llegue al círculo de la mano negra. Hacerse capitán es tan solo el primer paso del plan de Radbag para convertirse en caudillo. Luego prepárate para romperle el cuello. ¿Dónde es lo que habrías? ¿Primote en última oportunidad? No. Ah, ya verán cuando llegue al círculo de la tierra. Y cae dos salvajes. Un cuadro de muchos más domésticos. ¿Cómo lograste liberarte pedazo de basura? Ok. 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 ¡Ah! ¡No! ¡Acha! Bien hecho Ahora imagina que todos estos cuerpos son Goroth. Piensa en tu meta Goroth lleva años detrás de Radbag. No es más que un pedazo de estiércol Se estuvieron peleando desde que Radbag tiene uso de razón Pero Radbag nunca gana La última vez lo tiró al foso de los Karagorgs Todos se reían mientras las bestias los arandeaban como si fuera un ovillo Goroth va a pagar por ello Ese pedazo de estiércol va a pagar por ello Goroth tiene a los Karagorgs en corrales y dicen que no le gusta acercarse mucho a ellos Déjame adivinar, ¿crees que yo debería abrir esos corrales? Goroth siempre está ahí Nunca se va, jamás No sé ni dónde orina Ohhhh Eso explica el olor Quédate oculto Yo me ocuparé de que degraden a tu capitán Busca Goroth sin activar la alarma Ok Ok Uy Uy Tienes razón A todos nos trasladan a otros lugares No vale la pena aplicar una tortura de las largas Si no tienes más de un... Ve como subo ahí arriba Ve como subo ahí arriba Vamos a escudir aquí No mataste lo suficientes como para merecer una celda Uff Fuga, fuga, fuga Te asustos Tiempo A B B A B A A B A B B B A A B A A B A B A B A A A B Coroth te matará si te descubre durmiendo Coroth nunca viene aquí Está siempre por el campo de caza Coroth está en el campo de caza Así que no está siempre en el mismo lugar Un capitán que teme a su propia bestia El miedo es poderoso talión Veamos si el de Coroth funciona Si están aquí no lo ven Estamos cerca Pero cual de estos malditos es Coroth Y no saben mis poderes Porque yo soy Jesucristo Nunca es Ok, supongo que es el de aquí ¿No? Tip ¡Vamos abajo, idiota! Ya estaría No sé Pues me voy a estar ahí ebenso A ver Lo veo que tú Ves ¡Pues pis No es En opinión ¡Pues comodится! Hay que llevar un cuerpo a mi tienda Voy a conseguirme un trofeo ¡Largo, Escoria! Solo recibimos órdenes de Goros. Ese es el cuerpo inmundo que tengo que llevar. ¡Y ahora vamos! ¡Vamos! ¡Cierra el hocico! ¡Más respeto, Sarcos de Estiércol! ¡O les cortaré las orejas! ¡Largo! ¡Largo es el Capitán ahora! ¡Vamos a dar un vistazo! ¡Vamos! ¡Y cuando terminen con ese! ¡Tengo más cuerpos para que lleven! ¡Vayan a la cruz y jada! ¡Un viejo amigo está por perder la cabeza! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira, pues! ¿Puede ser esta? Primero me resucita un espectro. ¡Y ahora no! ¡Rata baja! ¡Tutuiles y pistas! Nomás el hueco. Y ahora me veo trabajando con un orco. ¿Qué es lo que sigue? Debemos usar las armas del enemigo contra él. Los orcos se odian unos a otros. ¡Casi tanto como nos odian a nosotros! Bueno, que sea Hasta aquí este video Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima